Hola, ¿qué tal? Pasamos de inmediato a las principales noticias de lo que pasó este fin de semana. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, inició este viernes una serie de movilizaciones en todo el país, en busca de un 25% de aumento salarial y el cumplimiento de otras demandas en favor del Magisterio. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, visitó este sábado la cárcel improvisada que funciona en el sótano de un destacamento en el sector Bellas Colinas, de Managuaiao, en la provincia de Santo Domingo, luego de múltiples denuncias sobre las condiciones de hacinamiento en que se encuentran los presos allí recluidos. Esta semana, con la incidencia que vamos a tener en nuevas resoluciones y la garantía económica que nosotros vamos a buscar la manera de que se puedan cubrir, vamos a tener un gran número que va a salir de acá y este tema será resuelto una vez que el Ministerio Público genere un proceso más ágil y el Poder Judicial los ayude emitiendo la resolución. Desde hace 11 días, el Ministerio de Salud Pública no ha registrado muertes por la COVID-19, por lo que se mantiene en 4.375 el total de fallecimientos en la República Dominicana debido a la pandemia. Estas fueron las principales noticias de lo que pasó este fin de semana. Los invito a que sigan en sintonía con el show de Nelson para que más adelante se enteren de todo lo ocurrido aquí en Santiago y en todo el país en Las Calientes. Gracias. 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 Gracias.